En este vídeo voy a abrir esta caja de bebés reborn de muñecas arias. Sorpresas divertidas. Mira, tengo esta caja desde hace muchísimos días y hoy por fin tengo tiempo de abrirla y descubrir qué es. ¡Wow! Acabo de descubrir algo alucinante. Bebé cuerpo completo de vinilo. Esto significa que es mi primer bebé reborn de cuerpo completo de vinilo. Se ve muy bonito, ¿verdad? Ahora que estoy haciendo el unboxing de esta muñeca, uno de mis nadurines vendrá a darte un consejo de reciclaje. ¡Hola, superfan! ¡Chispas, cuánta gente! Vamos, Petra, al lío. ¡Ah, sí! Pues lo abro de una caja de juguete como esta que lleva algo de plástico. Intenta separar el plástico en el cartón. Y recíclarlo por separado. Muy bien dicho, Petra. Haz cada cosa a su contenedor. ¡Chau! En estos tres papeles tenemos toda la información sobre esta muñeca y la marca que la ha creado. Para empezar, y lo más importante, el certificado de autenticidad. Este es el certificado que emite Muñecas Arias con todos sus bebés reborn. Pero cada uno tiene un número de serie diferente. Y esto es lo que los hace súper únicos. Esto de aquí es el librito de familia de los rebones de Arias. Donde tengo otra vez el número de serie de este modelo. Y aquí puedo rellenar mis datos y los del bebé aquí. Y por último, por aquí tengo una pequeña guía de consejos de cómo cuidar a mi bebé reborn. También hay una nota especial diciendo por qué este bebé es algo diferente y no es un juguete. Y es que es una auténtica obra de arte y pieza de colección. Con detalles únicos que necesita ciertos cuidados especiales. Y lo último que hay en estos libritos es un catálogo. Fíjate qué mono, es súper pequeño. ¡Guau! ¿Cuántos bebés? Mira, esta de aquí es la bebé que estamos descubriendo hoy. Se llama Ina. Y mide 38 centímetros o 15 pulgadas. Es algo chiquitita. Es de un tamaño de muñeca muy estándar. Lo bueno es que le vendrán bien casi todos los trajes de muñecas. Y ahora, ¡conozcamos a Ina! He de decir que lo primero que he notado es que esta bebé pesa. O sea, que no solo es un cuerpo completo de vinilo, como podría ser cualquier muñeca, sino que además está pintada con detalle rebón y tiene peso en su interior. Tiene la barrigota llena. Creo que también lleva algo de peso en las piernas y, por supuesto, algo de peso en la cabeza. Por lo que he visto en la información de la marca, esta muñeca pesa alrededor de un kilo, kilo y medio. O sea, ¡qué telita! Como accesorios ya habrás visto que incluye un chupete con cadena. Es elástico y es justo para su boquita. Además también de su arrullo súper blando. Ina además se presenta con este conjunto de flores, yo lo veo muy primaveral, y una cinta en el pelo. Pero para hacer una buena review, vamos a quitárselo todo. Bueno, he de decir que estoy alucinada. O sea, realmente tiene el cuerpo entero de vinilo pintado. Y es que hasta este momento yo solo conocía muñecas realistas, así de cuerpo entero, pero nunca pintadas como un rebón. Aunque si me sigues desde hace tiempo ya sabrás que estos bebés rebón de fábrica no tienen el 100% de detalle de un bebé rebón auténtico de artista. Pero sí les dan algunos toques de pintura a mano, lo cual los convierte en bebés rebón y además incluye peso. Ina tiene algunas venitas marcadas, yo las veo como muy muy finas, cuesta un poco de ver, pero las tiene. Pero lo más evidente de su pintura rebón yo creo que son las rojeces de todo el cuerpo. Sus uñas también están pintadas en manos y pies. Y pese a que su carita es muy mona y tiene algunos detalles de mocos y babilla, yo lo que veo es que la escultura base de esta muñeca no es un 100% realista. No la veo tan bebé si no la veo más muñeca. Y por último para darle la bienvenida al canal a Ina, voy a darle un biberón de leche para que tenga muchísima energía. Así podrá jugar un montón en nuestros próximos vídeos. Bien superfan, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Recuerda que puedes suscribirte para no perderte los nuevos y te quiero muchísimo. Adiós, adiós.